No conocerá a nadie que te parezca ser malo Que te parezca ser malo, no conocerá a nadie que te parezca ser malo La educación es el traje que los disfraza de encanto Solo la espada del tiempo que no suele equivocarse, que no suele equivocarse Es quien los va descubriendo, quitándole sus disfraces Son gente mala que por delante te ponen muy buena cara Y por la espalda te cosen apuñalada Son igual que las monedas, gente que tiene dos caras Gente que tiene dos caras Son igual que las monedas, gente que tiene dos caras Una es la que te demuestran, la otra la llevan tapada Lobos con piel de cordero, que se alimentan de envidia Que se alimentan de envidia Y van sembrando el veneno por donde quiera que pisa Son gente mala que por delante te ponen muy buena cara Y por la espalda te cosen apuñalada A tu gente y tus amigos con mentiras los confunden Con mentiras los confunden A tu gente y tus amigos con mentiras los confunden Les resulta divertido ver el modo en que te hunden Pero ya ves si son falsos, que hartos ya de criticarte Que hartos ya de criticarte Vienen a darte un abrazo cuando te ven por la calle Son gente mala que por delante te ponen Muy buena cara Y por la espalda te cosen apuñalada No se cansan de elogiarte Ni de darte palmadita Ni de darte palmadita Diciéndote a cada instante Solo palabras bonita Solo palabras bonitas Y cuando doblan la esquina Les van contando a la gente Les van contando a la gente Lo que no han sido capaces De decirte frente a frente Son gente mala que por delante te ponen Muy buena cara Y por la espalda te cosen apuñalada Si tú lo ahi no sabrta No se cansan apuñalada Y por la espalda te goz Sumire la calma Gracias.